Oiga, una pregunta. ¿Usted ya renovó su licencia de conducir? Yo estaba checando a ver si la tengo correctamente. Sí, bueno, la mía está bien. Le digo esto porque a mediados de abril vence la exención que dio el Departamento de Seguridad Pública de Texas por la pandemia para la renovación de las licencias de conducir. No se quede sin ser licenciado. El 14 de abril es el último día en que las personas pueden usar este permiso especial de no tener al día sus documentos como la licencia de conducir personal o comercial o bien su identificación. El Departamento de Seguridad Pública de Texas informó que si para el 15 de abril no tiene sus documentos en orden, usted puede ser multado. ¿Y qué clase de multa? Qué dolor, qué dolor, qué pena. La oficina local ha contratado personal extra para ayudar con estas transacciones a quienes realizan sus trámites en persona. Además, tienen horarios especiales de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Algunos trámites se pueden realizar cómodamente en línea o hasta por teléfono. Pero para más información puede visitar la página electrónica cuya dirección aparece en pantalla. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!